El padre Mario Guevara dio a conocer que se recupera satisfactoriamente de las quemaduras que sufrió en todo su cuerpo luego de que una rusa lo atacara con ácido sulfúrico cuando se encontraba en la Catedral de Managua meses atrás. Darles gracias a Dios porque he recuperado durante estos 10 meses todo el trauma que pasé, como he sanado de las quemaduras y pues gracias al Señor pues la gente que me ha apoyado con sus oraciones, con sus pequeñas donaciones, con todas sus ayudas pues he podido hacer eso. Pues en los hospitales pues me han tratado muy bien, tanto como estuve en el Villanpela como ahorita estoy en salud integral ahí pues también me han estado dando mucho ánimo y recuperándome de mi salud. ¿Qué maneja usted el caso de la rusa que le roció el ácido? No, 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 ahora desconozco, no sé dónde está o qué. ¿No maneja? No, no, no manejo eso, no, no. Guevara también se refirió a la situación de crisis que atraviesa el país. Ha sido bastante difícil, ¿verdad? La situación compleja y ver cómo se ha, el país ha llegado a vivir en conflictos tremendos, ¿verdad? Y se ha polarizado mucha gente y eso está costando mucho, ¿verdad? No solamente en el aspecto económico sino social y políticamente, cómo se ha dividido el país, ¿verdad?